Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Mila, en caso de que haya alguien nuevo por acá y el día de hoy tenemos un nuevo video y es nada más y nada menos que... el unboxing de la cajita BoxyCharm del mes de noviembre la vamos a estar abriendo, viendo todo lo que trajo, por supuesto, lo vamos a probar todo todito y vamos a ver qué tal antes de comenzar, por supuesto, los quiero invitar a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos solamente dale click acá abajo al botoncito de suscribirse y luego a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo y ahora sí, al momento de abrir la cajita, así es más o menos como se ve y tenemos productos de skincare, lo cual a mí me parece maravilloso, así que por eso me ven así con mi carita lavada y el primer producto que tenemos por acá es este de la marca Peach & Lily y se llama Power Calm Hydrating Gel Cleanser que es básicamente un gel limpiador para el rostro esto dice que nos va a limpiar el rostro a profundidad y que también lo va como a calmar y a dejarlo bien relajadito lo cual podría ser perfecto para quienes como yo tenemos la piel sensible y está hecho a base de camomila y camellia de verdad me gusta mucho el empaque porque se ve bastante sencillito y en algunos casos pues menos es más aquí tengo un poquito de agua para humedecerme mi rostro y ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de este jaboncito, más o menos así y me voy a lavar todo el rostro no hay mucho más que decir al respecto, me voy a retirar esto y regreso con ustedes y listo chicos, ya me retiré este jaboncito de la marca Peach & Lily de mi rostro la verdad que el rostro si me quedó suavecito, no siento que me haya quedado tirante ni nada por el estilo pero pues es lo que yo les puedo decir hasta el momento de él porque es primera vez que lo utilizo así que lo voy a seguir usando y les estaré contando en mi Instagram que tal me va con él así que si todavía no me siguen por allá pues que estás esperando vayan y síganme porque se están perdiendo toda la fiesta antes de poner esto de ladito les comento que esto es un jabón que tiene un precio de 28 dólares por lo cual no es nada económico así que pues está bien cool que lo hayamos tenido en esta cajita a mí siempre me emociona cuando tenemos productos de skin care así que siguiendo con esta misma onda vámonos con el segundo producto que es este que tengo por acá esto es de la marca Jensa, creo que se dice así y esto dice que es una mascarilla dos en uno que nos va a dar como Radiance y Polishing Mask o sea que nos va como a limpiar muy bien la piel y la va a dejar radiante y aparte tiene 8 super ingredientes que son el pumpkin que es, que es pumpkin, calabaza turmeric que es, no me digas, cúrcuma vamos de nuevo tiene 8 super ingredientes que son la calabaza, la cúrcuma, la papaya el grapefruit que es pomelo o toronja también tiene jengibre, zanahoria, miel y naranja así que bueno, esto suena espectacular dice que nos va a nutrir muy bien la piel que la va a dejar limpia, que va a dejarla suavecita que es perfecto para las pieles sensibles que nos ayuda a minimizar la apariencia de los poros que la papaya va a hacerle como un boost al colágeno de nuestra piel y que la cúrcuma va a hacer que nuestra piel esté todo menos inflamada así que bueno, la verdad que tiene bastante promesa este producto espero que funcione, suena increíble no sé, vamos a probarlo, es la única manera de ver qué tal nos va con esta mascarilla y la manera de utilizarlo es aplicar una capa bien finita en la piel de 5 a 10 minutos y luego retirarlo con agua tibia dice que para ver realmente sus resultados se tiene que usar de 3 a 4 veces por semana esto de verdad huele, huele rico, pero huele de verdad como a comida o sea, como que siento que en realidad me estoy colocando la miel, la cúrcuma y que todo está así como súper bien concentradito eso me gusta, eso me gusta bastante otra cosa que sí le puedo sentir son como los granitos tiene granitos muy muy pequeñitos imagínense un esfoliante así más o menos se siente así que bueno, ya esta es la capita delgada que yo me apliqué voy a dejar esto en mi piel por 10 minutitos tal como lo dicen sus instrucciones la retiro y vengo a contarles qué tal pero de verdad, esto el olor me tiene impresionada ok chicos, y listo ya me retiré la mascarilla y la verdad que debo decirles que estoy encantada con ella es raro cuando yo siento como que realmente los cambios con una mascarilla cuando pruebo una mascarilla a la primera y con esta sí lo sentí o sea, primero que nada creo que influye bastante en los granitos que les comenté que tiene porque a la vez sí te exfolia la piel físicamente aunque no sea muy abrasiva porque no es que tienes que estar haciéndote así pero al momento de retirarla cuando te la emulsionas con agua un poco con agua tibiecita sí se siente que te está también esfoliando la piel pero se transforma como en una cremita entonces es un poquito extraño porque a la vez que te está como esfoliando te está hidratando entonces la verdad me encantó obviamente voy a seguir jugando con ella a ver qué tal pero de verdad que en primer momento sí me gustó creo que la piel sí quedó bastante bonita no la siento tirante para nada la siento súper hidratada ¿qué dicen ustedes? cuéntenme abajo en los comentarios qué tal les pareció la verdad muy buena primera impresión esto tiene un módico precio de 45 dólares por lo cual tampoco es nada económica nunca había escuchado yo de esta marca Jensa pero sí so far so good así que vámonos con el siguiente producto y los tres productos que nos quedan en la cajita son de los ojos se los voy a mostrar rapidito para que vean cuáles son el primero viene en esta cajita de cartón que pues obviamente no es la cajita de la paleta como tal y es una paleta de la única de la inigualable Natasha Dinona es una de sus paletas versión mini y así es como se ve me encantan estos tonos son de verdad o sea dicen otoño por todos lados y estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a estar probando la fórmula de Natasha Dinona voy a dejar de hacer así con esta paleta porque ustedes ya me conocen y sale volando y la tragedia así que la voy a poner por aquí y luego tenemos este otro de la marca Alamar Cosmetics que se llama pero primero primer 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 obviamente me encanta el nombre y ya ustedes saben que Alamar Cosmetics es todo así como muy con su cultura latina muy con el Spanglish y tal y la verdad que eso me encanta así que bueno este primer también lo vamos a estar probando y por último tenemos esta máscara de pestañas de la marca Milk Makeup que se llama Cush Waterproof Mascara es waterproof a mí me encanta que sea waterproof porque luego para quitársela es un show pero obviamente la vamos a estar probando también así que como todo lo que nos queda es de los ojitos yo me voy a aplicar el maquillaje de mi rostro así y listo como por arte de magia ya tengo todo mi rostro maquilladito así que vamos a continuar con el siguiente producto que como ya les mostré es el primer pero primero primer de la marca Alamar Cosmetics así que vamos a tomar un poquito del mismo ok y fíjense me gusta porque tiene color y les debo decir que esto se siente como una pega chicas literalmente o sea siento el párpado súper súper pegajoso bueno esa es la idea para que todas las sombras se adhieran súper súper bien y maximicen la duración de las mismas esto es gusto personal pero a mí en lo particular me gusta sellar el primer en especial este porque es súper súper pegajosito y como les digo eso es preferencia personal así que bueno por ahora todo muy bien con el primer de Alamar Cosmetics estoy segura de que va a mantener las sombras ahí por muchísimo tiempo porque como les digo de verdad se siente súper súper pegajoso el cual tiene un precio de 15 dólares así que bueno súper bien seguiremos jugando con este muñequito pero ahora sigámonos ya mismo con las sombras como pueden ver por la paleta obviamente vamos a estar haciendo un look bastante neutral mis favoritos y vamos a ver ya mismo qué tal voy a hacerle los respectivos swatches a esta paleta así que bueno aquí está la número 1 wow esto está pero chicos o sea demasiado cremoso yo no sé qué forma es esta tan desordenada de hacerles los swatches pero la verdad es que me encanta la pigmentación todo la cremosidad pero bueno vámonos de una vez a aplicar esto en los ojos porque ustedes ya saben que al final eso es lo más más importante lo malo de esta paletita es que no tiene ningún espejo así que me va a estar ayudando con este otro que yo tengo por acá ok lo primero que voy a hacer es aplicar este tono y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca y mejor dicho en casi todo mi párpado no tiene que ser de una manera muy ordenada porque este va a ser nuestro tono de transición y de hecho me voy a salir de esta manera para empezar a hacer un efecto de un ojo más alargado luego voy a estar tomando este otro tono que es así como un terracota naranjita y lo voy a estar aplicando sobre el tono anterior y llevándolo de nuevo hacia los bordes exteriores luego para darle incluso más profundidad al maquillaje voy a estar tomando el tono más oscuro de la paleta que es este marroncito y lo voy a estar aplicando en la V externa de mi ojo luego voy a tomar un poco de corrector este que estoy utilizando es el de F Hydrating Camo Concealer lo estoy probando y bueno este no viene en la cajita de BoxyCharm pero es lo que voy a estar usando para cortar un poco mi cuenca y limpiar el párpado para darle espacio a este espectacular tono champañita que voy a pasar a aplicar con una brocha y la verdad es que este tono me está encantando está demasiado demasiado espectacular luego lo que hago es tomar un poco más del tono marrón oscuro y con eso voy a estar desvaneciendo los bordes para difuminar muy bien los colores y que no se vea donde empieza uno y donde termina el otro y bueno chicas de verdad que me ha podido encantar esta paletita creo que le voy a sacar muchísimo provecho me gustó muchísimo la forma pude integrar todas las sombras demasiado fácil estos tonos están perfectos para ahorita para el fall para el otoño y creo que definitivamente es una paleta que le voy a estar sacando muchísimo provecho porque nos podemos hacer algo así como ya bastante llamativo un maquillaje más elaborado o podríamos nada más utilizar estas sombritas un poco más claras y hacer algo mucho mucho más suavecito como para el día a día o incluso una sola sombra y tomamos esta y la aplicamos en todo el párpado y el precio de esta paleta de 5 sombras es de 48 dólares por lo cual cada una de las sombras cuesta casi 10 dólares por lo cual no es una paleta nada económica a pesar de que es una de sus mini y es que las paletas grandes de Natasha y Nona pueden costar entre 80, 100 120 dólares o incluso más la verdad no sé no tengo ninguna pero ahí se los dejo el último producto de esta cajita como ya saben es esta máscara de pestañas de la marca Milk debo decir que este empaque pesa la vida nunca había tenido yo en la mano una máscara de pestañas que pesara tanto como esto o sea esto es metal, metal metal, metal y es una máscara de pestañas a prueba de agua yo no uso muchas máscaras de pestañas a prueba de agua a menos de que tenga así como un evento especial que yo sepa que voy a llorar o algo así porque es que son bastante difíciles de retirar y si utilizamos una máscara de pestañas a prueba de agua para nuestro día a día sin duda alguna a mi parecer las pestañas sufren y se debilitan más y es más complicado para el momento de quitártela entonces ¿por qué nos queremos hacer la vida más difícil? pero bueno en fin nunca está de más tener en la colección una máscara de pestañas a prueba de agua así que vamos a dejar la veladera y vamos a probarla ok aquí ya tengo el primer ojo con toda la máscara de pestañas aplicada y la verdad que les muestro para que vean la diferencia está increíble ok chicos y ya así se ve todo el maquillaje terminado ya tengo obviamente los dos ojitos con máscara de pestañas y también me apliqué un labial pero bueno volviendo al tema de la máscara de pestañas la verdad me gustó bastante pienso que es una buena adición a mi colección de máscaras de pestañas sobre todo para cuando necesite alguna waterproof creo que las pestañitas quedaron muy muy bien se ven separaditas no se ven nada pegostosas no tuve problema para aplicarlo así que so far so good de verdad me gustó y lo que tengo que hacer ahora es decirles el precio es de 24 dólares de nuevo muchos productos de alta gama este mes en la boxy charm y la verdad el resultado del maquillaje a mi me ha podido encantar pero quiero saber también que tienen que decirme ustedes les gustó no les gustó cuál fue su producto favorito déjenme todo eso aquí abajo en los comentarios si ustedes ya tienen la boxy charm cuéntenme abajo en los comentarios qué les llegó porque ustedes saben que hay diferentes variaciones y bueno esta en particular fue la mía y a mí me encantó y ya sumando todos los productos que me llegaron el valor es de 160 dólares y yo no lo puedo creer como siempre recuerden que esta cajita de suscripción tiene un valor de 20 a 25 dólares dependiendo del plan que ustedes elijan si ustedes se quieren suscribir yo les dejo mi link acá abajo en la cajita de información así que si quieren suscribir háganlo con mi link y antes de irme solamente les quiero recordar obviamente que se suscriban a mi canal dándole clic acá abajo el botón de suscribirse y luego a la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos recuerden que ya entramos en la temporada de navidad así que quiero saber qué videos quieren ustedes que yo les monte aquí déjenme comentarios y pidan 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 para yo saber qué es lo que a ustedes les interesa ver y bueno yo creo que ya no tengo más nada que decirles así que les mando de nuevo un besote grandote hasta donde quiera que se encuentran y nos vemos muy pronto en un próximo video chao chau